y vamos por la segunda parte ahora hablaremos de las bibliotecas que hemos hecho en la base de los tribunales y entonces continuaremos con la idea de las bibliotecas en los Estados Unidos las bibliotecas públicas son parte del sistema de bibliotecas públicas que incluyen las bibliotecas públicas de los tribunales, de los Estados de las comarcas y de los niños estas bibliotecas legales públicas proporcionan la información política necesaria para el funcionamiento efectivo del sistema de justicia en la mayoría de los Estados las bibliotecas políticas públicas son entidades juntadas por legislación que apoyan al sistema de justicia al gobierno estatal o comarcal o agentes independientes del gobierno local independientemente de su orientación las bibliotecas políticas comparten una visión común de poner la información legada a disposición de los clientes a los grupos de usuarios a los funcionarios judiciales y su personal de apoyo a abogados del gobierno a abogados de la práctica privada y al público en general es decir, que son bibliotecas de acceso general aunque tengan unas pequeñas restricciones en algunos casos en general los servicios que presentan estas bibliotecas y vamos a hablar generalmente de estos servicios se basa en dar acceso a la información legal o información jurídica claro que con el uso de la web para obtener información jurídica este uso ha crecido dramáticamente y esa tendencia de usar los sistemas de la web como Google y Jane cada falsa idea de que la información legal está disponible gratuitamente a través de los puntos de búsqueda pero yo creo que eso es la verdad real mientras que en muchos estados de los Estados Unidos los sistemas políticos mantienen sus sus peticiones de aprobación y sus registraciones en la web aceptibles gratuitamente gran cantidad de la información jurídica solo está disponible en formato impreso en microforma o en bases de datos comerciales que no están disponibles a la mayoría del público y que solamente se pueden encontrar en las bibliotecas públicas también estas bibliotecas públicas jurídicas son los mejores recursos en el control de la jurisprudencia las revistas jurídicas los textos los textos legales los códigos anotados y específicamente los materiales de programas de educación jurídica en los Estados Unidos para poder practicar de hecho un abogado licenciado tiene que pasar el examen y como parte de los requisitos después de haber pasado el examen para continuar en práctica tiene que mantener un grupo de programas de educación jurídica anualmente entonces estos materiales son muy importantes porque ayudan a los abogados licenciados a poder estudiar para los exames y para los requisitos de educación jurídica las bibliotecas jurídicas públicas a través de auxilios en investigación jurídica formación y autoservicios hacen un papel muy importante en mantener accesible las correcciones y bases de datos para todo tipo de usuarios ahora aquí tengo una lista de los servicios que estas bibliotecas prestan a 100.000 de usuarios y comentamos con los funcionarios judiciales son los usuarios principales de las bibliotecas de los tribunales entonces las bibliotecas de los tribunales claro que hacen los servicios de capacitación en el uso de bases de datos de suscripción como West Lexus la asistencia a la investigación la gestión al contenido a las páginas web y la investigación de informes y memorandos también la concentración y gestión de materiales impresos antiguos los que no están ya disponibles en línea la asistencia a los mitigantes autorepresentantes los conocimientos actuales de los nuevos desarrollos legales incluyendo la propagación de actualidades en revistas y periódicos y las negociaciones encontradas con los proveedores de bases de datos comerciales como Lexus y Lexus y Lexus la asistencia a los mitigantes autorepresentantes es una de las funciones más importantes que los bibliotecarios jurídicos de los tribunales llevan a cabo cuando mantienen sus servicios generales generalmente en mi caso particular como bibliotecario de distrito encuentro que muchos de los mitigantes autorepresentados vienen a las bibliotecas políticas buscando no solamente ayuda en investigación sino un poco más allá de la ayuda que vienen buscando servicios legales y entonces una parte de lo que hacemos es estar en contacto con el colegio de abogados y poner a los autorepresentantes autorepresentados en contacto con las diferentes partes del colegio que les pueden ayudar también como que la biblioteca del distrito se encuentra ubicada como una facultad de derecho en las facultades de derecho pública generalmente hay clínicas de los estudiantes de derecho donde gestionan la ayuda a los autorepresentados a los bibliotecas autorepresentados y entonces parte de los servicios que prestamos es a los estudiantes de estas clínicas para ayudarles a la investigación jurídica y a conducir el tipo de ayuda legal que se les puede estar a los obligantes a los presentados a los abogados del gobierno se les presta ayuda con la capacitación en el uso de las bases de datos de suscripción que es una cosa muy popular también se les presta ayuda con la asistencia a la investigación se recopilan entretenentes legislativos se dan servicios de información actualizada y se le hacen también negociaciones de comprados con diferentes grupos de bases de datos comerciales en este grupo de visiones que tienen las bibliotecas la recopilación de entretenentes legislativos es una de las más importantes debido a la importancia que tiene el precedente en el derecho de común pues las jurídicas le prestan ayuda a los abogados privados generalmente con acceso público a las bases de datos de suscripción todo y que los abogados tienen sus bibliotecas privadas todo y que el colegio de abogados mantiene una biblioteca privada un poco más tarde de la presentación hablaré un poco sobre la filosofía que cae dentro de la idea de las bibliotecas públicas y creo que contestar la pregunta un poco mejor pero si no sí y añade en la explicación que vas a hacer el conflicto ético y lo tenemos muy diferenciado lo que es fuerte lo que es amor porque en el caso les estés buscando información para las al mismo caso para las dos partes exactamente y añade el tema de recursos porque yo me imagino que tuvimos que tener la población de la abogacia privada de Cataluña con los recursos que tenemos desde el aumento aquí no sé cómo están montados esos nudos para poder llegar a eso o si pagan tasas a lo mejor bueno ya llegaremos ya llegaremos los fiscales son necesarios no hay fiscales los fiscales caen dentro del marco de abogados en su vida caen dentro del marco tienen el nivel de servicios un poco más alto que el nivel de servicios de abogados y lo que quería decir de las bases de datos públicos de suscripción que por ejemplo Westlaw produce una base de datos que se llama Westpro y entonces las bibliotecas políticas compran acceso a Westpro pagan por el acceso a Westpro y suministra en este acceso gratis al público en general y todos los abogados privados que están dentro del público en general también a Lexus ha tenido un programa que se llamaba Lexus One pero que ya lo han dejado la capacitación al uso de las bases de suscripción también es parte de los servicios el acceso remoto a los catálogos y a los indexes los enlaces a los sitios web legales un poco de asistencia a la investigación un corto y enviamos copias y fotocopias y faxes también para los abogados privados para los miembros del colegio de abogados al público en general se le da también el mismo acceso que a los abogados privados a las bases de datos de suscripción se le da asistencia en la protección de las formas legales necesarias y los recursos de autoayuda que es una parte muy importante se le da orientación los procedimientos judiciales ayuda con los enlaces legales servicios de referencia por correo electrónico y una formación muy básica en la investigación jurídica porque la mayoría del público cuando viene a la biblioteca pues tiene muy poca idea de cómo utilizar una información jurídica válida la pregunta en letras mayúsculas aquí para bueno pues todas las bibliotecas jurídicas tanto las bibliotecas del sistema federal los tribunales federales o las bibliotecas o las bibliotecas de los tribunales estatales son todas partes del sistema de bibliotecas públicas de los Estados Unidos todas estas bibliotecas se pagan con dinero público que proviene de los impuestos recogidos por los gobiernos federales y estatales eso quiere decir que con muy pequeñas excepciones todas todas las bibliotecas jurídicas de los tribunales están abiertas al público en general porque están suministradas con dinero público y yendo a la pregunta anterior los abogados privados son parte del público en general claramente tienen acceso como aquí en Cataluña como en toda España los abogados que están licenciados para practicar sean privados o abogados de los gobiernos federales o estatales son pertenecientes a un colegio de abogados y pagan cuotas a estos colegios y generalmente los colegios más grandes como por ejemplo el colegio de abogados del distrito de Colombia mantiene una biblioteca pública extensa y son bibliotecas privadas para usos miembros pero a diferencia del sistema que tenéis aquí en Cataluña todos los abogados aunque sean privados del gobierno aunque sean miembros de un colegio de abogados aunque el colegio de abogados tenga una biblioteca extensa se consideran miembros de público y tienen acceso completo a las bibliotecas de los tribunales una pregunta para ejercer se tiene que colegiar en este periodo sí tienen que pasar un examen se llama el body exam y tienen que ser miembro activo de uno de los colegios de un colegio y para ejercer en un estado uno tiene que ser miembro activo del colegio del estado y si quiere ejercer en otro estado puede ejercer pasando el examen del estado y siendo miembro del segundo estado hay estados que tienen entre ellos reciclosidad por ejemplo Virginia el distrito de Colombia Maryland y West Virginia porque están todos tan juntos tienen reciclosidad entre ellos yo por ejemplo soy miembro del proyecto de abogados del distrito de Colombia y para poder ejercer en Virginia West Virginia o Maryland tengo que haber ejercido tengo que haber practicado en el distrito de Colombia por cinco años entonces después de la práctica de cinco años puedo presentarme antes del colegio de abogados de Virginia y pedir acceso y lo conozco inmediatamente si no he ejercido o practicado por cinco años en mi colegio tengo que entonces pasar el examen y seguir así ¿y habilitación? no sé como había antes aquí o sea tú tienes un cliente pero luego tienes que actuar para tu cliente allí o sea tu cliente no te está solucionado pero es que por allí te habilita te habilita un colegio te puede habilitar para un caso en concreto y bajo la supervisión de un abogado miembro de ese colegio es decir que yo tengo un amigo que es abogado en el colegio de Carolina del Norte y si yo tengo un caso en Carolina del Norte le llamo y le digo me agitas me ayudas y entonces para el otro punto de la situación con las bibliotecas jurídicas es el de las universidades estatales las universidades estatales tienen que mantener sus puertas abiertas al público en general porque son universidades pagadas con dinero estatal con dinero que ha ocurrido con impuestos estatales y también con dineros federales entonces las bibliotecas de universidades públicas tienen por ley que mantener por legislación que mantener la ayuda al público generado de abogados privados y demás las bibliotecas de las universidades privadas de las facultades de derechos privadas generalmente técnicamente pueden cerrar las puertas al público técnicamente pero si reciben dinero cualquier tipo de dinero del gobierno federal tienen que tener acceso al público en general es decir que son en realidad muy pocas las universidades de las facultades de derecho que pueden mantener la biblioteca cerrada solamente a sus usuarios y la otra parte de esta esta fórmula es el programa de biblioteca de repositor federal que es un programa que asegura el acceso público a las bibliotecas de los tribunales y de las universidades públicas y privadas este programa pues ha decidido por el congreso para asegurar que el público estadounidense tuviese acceso a la información de su gobierno ya he dicho anteriormente la oficina de la imprenta en la imprenta del gobierno un GPO gestiona todo este programa de FDOP voy a decir FDOP que es más fácil de decir la cosa de la y la la GPO gestiona todo esto en el nombre de las bibliotecas participantes y en el nombre del público así que todos los productos de información del gobierno federal se difunden a estas bibliotecas participatorias a nivel nacional que a su vez aseguran que el público tenga acceso a los materiales tanto en forma impresa como en línea si una biblioteca pertenece al sistema de FDOP y afecta materiales del gobierno esta biblioteca está obligada a proveer al público acceso a estos materiales por ejemplo yo fui a una facultad de derecho como estudiante a una facultad de derecho privada y una de las muy pocas facultades de derecho que no recibían ningún dinero federal es decir que la biblioteca la podíamos mantener cerrada al público en general solo tenían acceso los estudiantes los miembros de la facultad y los antiguos graduados de la facultad pero porque recibíamos materiales del programa de depósito entonces la parte de la biblioteca que tenía esos materiales tenía que estar abiertado y un miembro del público podría venir yo vengo a usar los materiales federales indicamos el piso donde estaban y ahí cuando no hay acceso en todos los casos es que se puede ir presencialmente no es solo aquello llamar o pedirlo a través de otro rayita y el ministerio le atiende y hace todo eso suficio y exactamente a suficio el principio de la pregunta es que se basa en la filosofía del señor James Marsd hijo de Virginia hijo de Virginia cuarto presidente de los Estados Unidos y el padre de la constitución federal Madison dijo que un gobierno popular sin información popular o los medios de adquirirla no es sino un todo o una farsa o una tragedia quizá a ambas cosas así que esta es la filosofía que se encuentra como la fundación de este programa de depósito de materiales federales que le asegura el acceso al público en general a todos los materiales que una biblioteca pueda tener la idea de Madison es que una ciudadanía bien formada consciente de las políticas y actividades de su gobierno es esencial para el buen funcionamiento de la democracia la información proporcionada por los documentos del gobierno es el medio principal por el cual los ciudadanos se mantienen informados el público tiene derecho a la información contenida en los documentos del gobierno que se han publicado a costo del público y el gobierno tiene la obligación de garantizar la disponibilidad y el acceso a esos documentos que nos proponen ahí viene entonces el acceso a los soldados privados públicos al gobierno al público en general el acuerdo del público accede a todo en el caso de la privada no pero en el caso de la pública como el personal es público todo el público accede a lo publicado por la oficina del gobierno y a los de editoriales privadas a los editoriales privadas eso no eso no y los libros por ejemplo a los libros libros revistas de editoriales privados acceso a los libros revistas a los materiales impresos aunque sean de editor privado pero las bases de artes no la ideología la filosofía detrás de eso es el costo de las bases privadas y el comprado es un contrato que tenemos nosotros con el editor privado que nos prohíbe dar el acceso público y no el bibliotecario que pide una consulta que le haga sobre investigación y la seguridad de esas bases de datos entonces sí el bibliotecario trabaja para ellos investiga para ellos claro lo que el bibliotecario no le puedo dar el acceso directo al material y no le puedo dar la copia del material tampoco le puedo decir el material que necesitas se encuentra en 14USC 35 la referencia porque lo que el bibliotecario no puede hacer es dar ayuda legal el bibliotecario el bibliotecario no puede aquí sería entre los periodos de la ética claro ahí viene la cuestión que cuando cuando vienen dos partidos dos partes del mismo completo yo yo como bibliotecario le puedo decir a una parte la información que necesitas la puedes encontrar en donde necesitas y en la otra parte le puedo dar la misma información pero no he hecho ningún asesoramiento del valor de la información no he hecho ningún ningún análisis legal el análisis legal es la práctica de la ley y aquí viene la la cosa un poco extraña también yo como abogado licenciado en el distrito de Colombia puedo practicar la ley pero cuando estoy haciendo la función como decimos allá cuando me pongo el sombrero de bibliotecario no puedo practicar la ley aunque sea licenciado tengo que separar la ética me separa una cosa de la otra y entonces solo lo que puedo hacer es proveer ayuda con la investigación pero no análisis legal es la práctica de ley sin licencia aunque tenga licencia se considera práctica de ley sin licencia una pregunta el personal de las bibliotecas políticas en los tribunales generalmente el director no generalmente siempre el director es licenciado legal es un requisito no es un mérito se encuentran otros bibliotecarios en las bibliotecas jurídicas donde por ejemplo los bibliotecarios de referencia que pueden ser generalmente licenciados pero en este caso no es un requisito es un mérito generalmente la opción de adjuntos al director generalmente son licenciados porque son bibliotecarios que esperan en algún tiempo ser directores y entonces ese es el paso de la opción y los bibliotecarios de las bibliotecas jurídicas que no esperan ser en ningún momento directores pueden ser no licenciados en derecho en las bibliotecas académicas la mayoría de los bibliotecarios son licenciados en derecho y los directores siempre 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 hay alguna excepción pero generalmente el 99% del tiempo son también licenciados en derecho y son también licenciados en documentación claro son licenciados en bibliotecología para ser bibliotecario para ser bibliotecario en la biblioteca jurídica hay que ser licenciado en bibliotecología de información para ser bibliotecario en la biblioteca de las facultades de derecho generalmente son licenciados en las dos cosas hay casos en los cuales son licenciados en una cosa o en la otra pero no en las dos y para ser director en los dos tipos de biblioteca hay que ser licenciado en las dos cosas una pregunta que nos has comentado que les podría dar la referencia de donde encontrar la cosa pero es como el abogado por ejemplo viene a la biblioteca y el bibliotecario lo podrás encontrar principalmente donde no puede tratar el documento si no le puedes dar copia donde no puede entrar la copia pues si tenemos el documento en forma de empresa le podemos enseñar donde está el documento en forma de empresa y puede hacer la copia es la copia que viene basada de ¿qué problema hay en proporcional que le ha hecho el contrato ese es el único problema si estuviera público se le podría dar pero está bien claro es el claro si yo tengo una base de datos claro y saca el libro y se coge y se va a la máquina de fotocoposia y saca la copia y se coge los libros y se coge la bibliografía y se coge la bibliografía y se coge la bibliografía sí, sí pero claro luego el de la bibliografía te pide aquí el documento porque el de la bibliografía no te prepara y se coge el libro tú y no se lo coge el duplo no te nota pero oye luego la en la fotocoposia te cobras alguna tasa o algo con las máquinas precisamente para que luego las máquinas pagan a los editores para que no quieran dinero con las copias hechas por los privados la copia en la ley de propiedad intelectual es lo que se llama fair use un uso responsable responsable un uso responsable que hay es una sección de la ley que hay que hay ciertos programas que caen bajo la protección del uso responsable y entonces que podemos hacer propias los programas bibliotecarios o programas educativos caen bajo el uso responsable y no no se puede restringir el uso porque es una de las secciones del capítulo 17 del modelo procesado con ellos como por ejemplo el préstamo bibliotecario no cae como servicio de pago es servicio pagado por el impuesto que uno paga el gobierno y lo que con las bibliotecas jurídicas el servicio de 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 préstamo intérprete bibliotecario está restringido a los usuarios primarios de la biblioteca es decir que el público en general no puede pedir préstamo intérprete a una biblioteca jurídica pero el público en general puede ir a una biblioteca pública y pedir el material la biblioteca pública pide la biblioteca y entonces es decir que hay un paso intermedio y claro que también hay ciertos libros que están restringidos no saben no saben no saben no saben no saben no saben y otra pregunta pero los abogados sí que pueden consultar las bases de datos jurídicas y los los abogados del tribunal y los abogados del gobierno en una biblioteca jurídica pueden consultar las bases de datos privadas porque caen dentro del contrato del tribunal pero un abogado privado utilizando una biblioteca jurídica de un tribunal no cae dentro del contrato cae como público en general puede usar el servicio público pagado por el por el tribunal pero no puede usar el servicio completo una cosa a partir de las bases de datos comerciales las que les interesa que en principio quería entender que había alguna base de datos que había también de una de la de de la la de de la de 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 la de los tribunales mantienen los tribunales mantienen bases de datos del gobierno públicas pero lo que no tienen estas bases de datos es del material extensivo que tienen las baterías de las bases comerciales claro claro digamos digamos en el caso de en una investigación que alguien busca una una línea de casos o una línea de legislación se pueden se pueden encontrar la mayoría de estos casos se pueden encontrar en las bases de datos públicas del tribunal la legislación en la base de datos públicas del estado pero no tendrán acceso a los materiales de interpretación y todo eso que tienen las bases comerciales claro cada uno tiene su propio sistema vamos a hablar un poco de Pacer en un momento bueno pues como vamos del sistema este de FPLP más de 1250 bibliotecas pertene en este sistema de las agencias gubernamentales del poder ejecutivo judicial y legislativo 75 bibliotecas de estas agencias pertene en el sistema y todas las bibliotecas jurídicas de los tribunales más altos de los estados tienen que pertenecer al sistema por legislación las legislaciones del 44 del Cueblo Federal sección 1925 aquí hay una lista pequeña de las bibliotecas de los tribunales de relación de los circuitos así que la biblioteca del noveno del décimo la biblioteca del tribunal supremo y del séptimo quinto cuarto del primero y del octavo pertenece al sistema de FPLP también la biblioteca de los jueces del tribunal de relación del distrito de la de 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 la la situación con la biblioteca del tribunal supremo que pertenece al sistema de FPLP es una situación que teníamos en mi facultad de derecho en la cual el acceso a la biblioteca al público a la biblioteca del tribunal supremo solo comprende los materiales federales que caen bajo el programa de FPLP el resto de la biblioteca solo es para el servicio de los jueces ya venimos a a a la situación hablamos de la biblioteca del tribunal supremo tengo aquí presentado a 29 bibliotecarios en la biblioteca del tribunal supremo bibliotecarios en este caso son lo que vosotros llamáis técnicos bibliotecarios personal que está diferenciado como en el de 20 filo de portia y la mayoría de estas 29 personas también son educados a personal auxiliar como 40 personas que es lo que hemos llamado un técnico generalmente tiene formación a nivel de universidad pero no necesariamente al nivel de maestría en universitario generalmente no siempre generalmente la mayoría y claro que estoy hablando a nivel del tribunal supremo de aquellos cuarentena que pertenece al tribunal supremo por ejemplo en mi biblioteca yo tengo seis personal bibliotecarios técnicos y de los seis son dos universitarios en los cuatro finales ¿seis tribunos y cuantos bibliotecarios en los delegados? siete bibliotecarios seis seis tres tres y cinco con títulos dobles y dos con títulos de maestría en 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 el tribunal supremo como veis seis seis cientos aráblenes impresos más de doscientos de forma y y una cantidad una herida tremenda de recursos en todos todos los recursos electrónicos que son disponibles en en los Estados Unidos los tienen la biblioteca del tribunal supremo es una colección bastante extensa y también los bibliotecarios del tribunal supremo tienen acceso a la biblioteca de cada biblioteca jurídica del Congreso que es la biblioteca jurídica más grande de los Estados Unidos la posición de bibliotecario del tribunal supremo existe desde el año 48 y y es una posición muy competitiva casi todo bibliotecario jurídico en los Estados del mundo menos yo quiero ser bibliotecario del tribunal supremo entonces las responsabilidades estos recursos que tiene la biblioteca están disponibles no solamente a los jueces y a los secretarios judiciales los jueces en el tribunal supremo hay nueve jueces y cada juez está ayudado por por en averaje tres tres secretarios judiciales para cada juez tres por nueve en 27 27 secretarios judiciales 29 bibliotecarios 27 bibliotecarios uno cada uno a cada uno de los secretarios el apunto y el director entonces cada juez tiene no solamente a tres bibliotecarios a tres secretarios judiciales pero tres bibliotecarios que ayudan a sus secretarios judiciales con la investigación política y el supremo y el supremo es decir que el juez escalilla tiene a sus tres secretarios y sus tres secretarios tienen cada uno un bibliotecario que trabajan como un equipo de investigación pues como había dicho a los secretarios judiciales a la atrización judicial de justicia y a más de 400 funcionarios de apoyo al tribunal a los miembros del congreso como había dicho anteriormente que en el tribunal supremo tienen acceso a la biblioteca jurídica del congreso entonces por reciprocidad los miembros del congreso tienen acceso a la biblioteca jurídica del tribunal supremo que sucede muy raramente que los miembros del congreso tienen una biblioteca jurídica que es dramática y los 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 el poder judicial no existe poder judicial o sea no existe un entorno no hay diferente de los o sea hay el poder judicial corrección a una manera se ha presentado pero el poder judicial el poder judicial el poder judicial en los estados unidos es el el poder de los tribunales que culminan en el tribunal supremo no hay un consejo separado no hay el gobierno dividido en tres en tres partes el poder ejecutivo el poder ejecutivo y el poder judicial y el poder judicial es el público de tribunales todos los tribunales que culminan en el tribunal supremo y los servicios claro claro está como había dicho anteriormente a los jueces del tribunal supremo se los llaman justicias tienen una una manera completa completa de servicio con sus secretarios judiciales y los bibliotecarios de cada secretario que tienen un servicio completo también tienen servicios a los miembros del congreso como he dicho también muy raramente y también existe el acceso al público pero los servicios al público son muy limitados ahora vamos a hablar del tribunal intermedio el tribunal de apelación y vamos a tomar como ejemplo al al circuito favorito de Diana el circuito noveno que queda en la 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 biblioteca sede queda en San Francisco y como podéis ver la biblioteca sede tiene un bibliotecario del circuito que es el director de la biblioteca jurídica todo el circuito tiene un asunto un bibliotecario de catálogo un bibliotecario de adquisiciones y cuatro bibliotecarios de referencia estos bibliotecarios son los bibliotecarios que son bibliotecarios de dos títulos los seis que tengo yo aquí como técnico de biblioteca son los auxiliares cada uno de los bibliotecarios de el circuito mantienen una biblioteca sede central y varias bibliotecas sucursales en el distrito noveno que es un distrito tan grande las bibliotecas sucursales suman a 23 dos en Nevada dos en Arizona dos en el estado Washington y una en Olegón Montana Hawái Alaska y Idaho parte de las obligaciones profesionales del bibliotecario del circuito ha ayudado por su adjunto es visitar regularmente cada una de estas múltiples sucursales entonces claro que una vez al año una visita pagada que no está mal en cada biblioteca hay biblioteca en total en total las bibliotecas del circuito noveno son 24 contando la biblioteca principal y la biblioteca sede y las 23 bibliotecas sucursales y por cada biblioteca sucursal existe un bibliotecario en las más grandes hay un bibliotecario y técnico ¿cuántos fuentes hay en Hawái entonces yo sé que generalmente por cada biblioteca de distrito tienen que visitar cada una de las bibliotecas por revisación una vez o menos entonces en cada biblioteca hay un en cada biblioteca hay un en cada biblioteca y en las mismas por ejemplo en la en la de Hawái hay yo sé que hay un bibliotecario y un técnico un bibliotecario y un técnico los servicios administrativos todos los servicios administrativos completos el servicio de catástole que se vieron todos bien centralizados de la biblioteca sede en San Francisco y en las bibliotecas subversales la mayoría de los servicios son servicios de la información servicios de la tribunal y también servicios de la sede la pauta general viene de la sede claro claro que tiene catálogo colectivo que tiene catálogo colectivo que es otra pregunta que me había hecho en la liga que si existió un catálogo colectivo para todo el sistema federal y no en realidad no existe un catálogo colectivo para todo el sistema federal existe un catálogo colectivo dentro del circuito cada circuito tiene su propio catálogo colectivo pero el catálogo colectivo del circuito no es accesible por el catálogo colectivo del circuito por ejemplo es decir que cada circuito tiene su propia autonomía en las cuestiones administrativas incluyendo catálogo de distribución y la colección los materiales de la colección como vemos en el distrito en el distrito noveno más de 800 mil volúmenes impresos que están repartidos claro entre las 24 bibliotecas del circuito claro la mayoría en San Francisco y 300 unidades uniformes y aquí también los recursos electrónicos que son accesibles por todos perdón hay duplicidad del documento seguramente por ejemplo si te acuerdas cuando dije anteriormente la cuestión de los reposentos federales y los reposentos estatales te puedo garantizar que en cada una de las bibliotecas existe un set completo de los reposentos federales regionales y un set completo de los regionales de los regionales y si por ejemplo hay algo que solo esté en Hawái entre ellas se puede registrar los primeros listos y entre circuitos igual el préstamo de documento entre circuitos generalmente se efectúa por medio de un sistema que se llama ILEAN 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 si por ejemplo yo estoy en el circuito noveno y necesito un tipo de material que no tenemos en el noveno y veo que en el quinto existe este material puedo ver el catálogo del quinto por medio del internet pero no lo puedo acceder entonces en el circuito de material vuelve al sistema ILEAN y en el sistema ILEAN abre el préstamo de documento de documento ¿de acuerdo? Muy bien continuamos pues las responsabilidades la ayuda a los jueces federales que claro los jueces federales también tienen sus secretarios judiciales que son los encargados principalmente de hacer la la investigación jurídica a los abogados en tribunales y a los personal judicial de apoyo al delincuado ¿cuál es la primera de usuario y sale por biblioteca eso no sabe? todo depende del tamaño del circuito puedo decir un número por ejemplo yo sé que el quinto circuito en Nueva Orleans en la biblioteca de Nueva Orleans que tienen en el circuito total tienen 25 bibliotecarios y en la biblioteca de Nueva Orleans tienen 12 30 sería usuarios de contar el personal judicial de contar a los cargados y más sería aproximadamente unos 300 pero en total por bibliotecario pero no incluyo en este número el público en general que no tengo idea y también están incluyendo el personal judicial que viene menos o sea reclamas el secretario vale 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 nosotros contamos o sea nosotros los personas que pueden venir pero tienen un poco claro contamos con jueces fiscales que no tienen igual igual de pregunta especial o sea la gente que la pregunta especializada que eran los jueces los abogados de sus secretarios los abogados del estado y los fiscales esos que serían número 40 50 más o menos 50 más o menos 50 más o menos y las responsabilidades como veis bueno el número total en el nuevo circuito de 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 jueces son cuatro puntos y entre al circuito son seis mil claro esto es dividiendo a todo el circuito pero ahora anteriormente no lo veas hablamos de a parte del centro y los servicios como veis son casi iguales los servicios del tribunal supremo pero en la primera línea veis que el acceso está internado por las reglas de los tribunales locales es decir que algunas bibliotecas de los tribunales pueden estar internadas en las bibliotecas más pequeñas en algunos locales de bibliotecas que ni siquiera tienen personal alguno y que estas bibliotecas solo se usan para el uso del tribunal del lugar específico y no el público de los puede ser que hay un impacto de bibliotecas en personal puede ser puede ser puede ser personalizarnos exacto bueno continuando PASER que es el sistema que hay en National Building realmente el sistema de gestión de casos y la cuestión de gestión de casos PASER es un sistema general de los tribunales federales ese sistema no existe a nivel de esta y es el sistema por el cual el tribunal gestiona las cuestiones de mantener el acceso a los casos si os acordáis es importante que tienen los casos en el derecho común y de cómo mantener este acceso cómo controlar la montaña de documentos que los casos producen tengo una tengo una aquí está en el año en el año 2004 se estimó que cada año aproximadamente 90 millones de casos se presentan en los más de 17 mil tribunales de los estados estados estos casos generan más de un millón y medio de documentos así si pensáis que tienen en medio de documentos de materiales en papel y segura una montaña de materiales de monumentales y con este sistema de peso la idea es que desde que la mayoría de los casos ya están trabajando en materiales electrónicos entonces el sistema de distintos casos y demás se puede hacer con este sistema general para todos los tribunales de los distintos pero la verdad es que el sistema de pacer ha estado la idea empezó en el año 97 estamos en el 2011 y todavía la mayoría no no ha llegado al nivel que se esperaba es decir que es un sistema en realización pero no un sistema completo y realmente que no es muy usable un sistema de nuevo es muy usable pero que existe y que da acceso al público a los archivos electrónicos en el tribunal que es una de las partes importantes de peso ahora ¿en este hay peso a amplio? ¿qué puede decir? ¿qué tipo de tipo de tipo de tipo solamente en la sentencia? puedes ver al asunto puedes ver el expediente puedes ver las sentencias puedes ver la opinión puedes ver en un caso corriente puedes ver el estado del caso son documentos se identifica el caso como Fernández contra Peres ¿no? y con nombre de los barcos Kramer no sé si os recordáis el libro de los años 80 Kramer vs. Kramer sí sí pero no que aquí la base de datos pública oficial quita los nombres de las personas para evitar el puerto de lleno pero claro que hay que hacer un buen uso de allá se considera que es acceso público en el momento que uno entra en el sistema policial en el sistema público nombres de menores menores de edad también bueno ya vamos a ver al sistema del estado a los tribunales estatales las la organización de las bibliotecas jurídicas en el estado tienen una idea especial que las bibliotecas deben de ser una unidad independiente dentro del gobierno estatal aunque caigan bajo el poder judicial tienen que ser una parte independiente del gobierno en los estados donde las bibliotecas no caen bajo el poder las bibliotecas no caen bajo el poder judicial caen bajo el poder legislativo el poder ejecutivo entonces estas bibliotecas jurídicas tienen que ser independientes dentro de ese poder y vamos a ver a la biblioteca de alaska la biblioteca de alaska y y y y y y y alaska porque alaska es en en territorio es el estado más grande de la unión pero en realidad en población es uno de los más pequeños entonces la biblioteca de alaska tiene tiene una biblioteca en anglors que es la biblioteca sede y tiene tres cruzales una en juno una en fairbanks y una en quechica que cubren el resto del estado donde están los templos también hay doce otras bibliotecas de los tribunales que no que no cuentan en personal ninguno son bibliotecas específicas para el uso del tribunal pero no cuentan en personal en la biblioteca de alaska hay una una biblioteca bueno había una bibliotecaria de de política que se ha marchado hace un par de semanas porque dijo que ya no quería jugar a estimar más y quería empezar a no a no tienes que ir en avión si vas de si vas de a juno no hay carretera hay que ir en avión hay un bibliotecario de servicios públicos bibliotecario de servicios técnicos y uno de servicios de electrónicos dos técnicos de referencia estos técnicos de referencia entonces no son bibliotecarios y dos técnicos de biblioteca que es el caso de la profesión y documentos oficiales y demás en juno también un bibliotecario de referencia y un técnico de biblioteca en Fairbanks un bibliotecario de referencia y un técnico de biblioteca y en Ketchika un bibliotecario de un bibliotecario de referencia y como veis los servicios son servicios a 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 legislator y a a fiscalía y a los colegios de abogado con la misma idea que vimos en el sistema federal a aquí está una pequeña lista de los servicios que hacen básicos que prestan a a los usuarios como veis ver, incluye la información básica en la investigación jurídica que es el servicio más secreto al público y como hemos llegado ahora mismo a una hora y como hemos llegado a la información básica